Gratificante cuando estos proyectos sociales se les llega a la comunidad. Nuevamente lo digo con el respeto, es pedir excusas de pronto por los tiempos. Ese tiempo tan valioso que desafortunadamente la pandemia nos hizo perder. Pero hoy seguimos cumpliendo. Mire, de ocho entregas esta es la séptima. Estamos a puertas de la última entrega, que sería la octava. Y estas familias que están reclamando hoy en compañía de adulto mayor es importante para su nutrición. Y también resaltar que ese producto que está aquí no es capricho de una alcaldía o de una secretaría. Es directamente también con un componente nutricional que nos determina lo que podemos entregar. Estamos muy agradecidos con toda la población de Castilla-La Nueva, toda la población adulto mayor que nos recibieron este año. Muy satisfactoria cada una de ellas. Para el 2022 estamos proyectados para seguir y continuar con todos estos programas sociales para el adulto mayor. Esperamos seguir llegando a los 370 beneficiarios mensuales que tenemos en este programa de adulto mayor. Para nosotros es una bendición de Dios, gracias a Dios, al Todopoderoso y al alcalde, que gracias a Dios se acordó de nosotros. Doctora Daisy, le damos gracias por estos alimentos que nos regala. Y al alcalde, gracias, mil gracias. Estoy agradecido con la administración en la alcaldía porque nos están dando el mercado. Un que agradece que Dios los bendiga y los proteja y los tenga en la entrega toda la vida. Seguimos trabajando unidos por Castilla-La Nueva.